Vamos a ver lo que se me ocurre, se me ocurre esta vez ponerle el peruola por la izquierda pero si la tengo que poner por la izquierda, va a fastidiaros la vida, va a fastidiaros la vida la tengo que poner, que el denominador sea más 2, para que el denominador sea menos 2 y me la quito en medio, y además aquí lo voy a restar, fastidio en punto yo hago bien, pues siempre me pongo en el peor caso, todo lo que pase va a ser mejor yo con lo más difícil que me pueda poner, y me ponga lo que me ponga ya ya reo yo con ello vamos a poner aquí, ponemos la logarítmica vamos a poner la logarítmica, ponemos una cosa, vamos a poner un 3 logarítmico en base 2 para que os deis cuenta de una cosa, y aquí vamos a poner, vamos a poner una radical yo no hemos hecho ninguna y además la vamos a poner para que coincida exactamente, vamos a poner x menos 3 como empieza el 3 pues claro, el dominio de esto no es todo R pero lo he puesto justo para que entiendan o sea para que, o sea para que su dominio coincida con el dominio aplicado donde está aplicado, esta no, esta lo he puesto con fastidio me he dado cuenta muchas gracias muchas gracias bueno ya tabla tabla como antes si, bueno, me pide representarla, estudiar dominio, bla 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 pero yo es que a mi me gusta ponemos los puntos y dibujamos ponemos los puntos y dibujamos y ve más o menos cuál es el dominio ah, esto no existe que es el dominio dominio que es el dominio de una función el dominio de una función el conjunto de minions que cumplen la función oh dios me estoy ganando bueno, esta es fastidiar vale la he puesto por fastidiar pues claro, tú empiezas con el menos 1, todo feliz ya te vas al menos 2 y dices no existe que hago con el menos 2 pues no tiene la gasea te coges el menos 1,9 y el menos 2,1 y el menos 3 y algún puntillo más es menos 1 y aquí yo cogería buena no, menos 1 no tiene que valer esta, esta, esta esta está fastidiada, vale ¿por qué? porque no sé si la habéis dado pero el dominio de un logaritmo es como el de una raíz o sea, esta definida de 0 a más infinito el 0 no es infinito entonces esta, del menos 1 al 0 ha fastidiado y además hay otro problemita que en el 0 tiene el 0 lo puedes sustituir pero la tendría que hacer 0,1 para ver para donde va pues la logaritmica de lo probado y luego la otra pues menos más que la de esos infinitos no es, no va a haber problema la vaina entonces menos 1 sería menos 1 menos 4 menos 4 no, menos 4 no menos 2 menos 2, ¿no? si vamos a cerrar, yo dije si el menos 3 quita menos 4 pero en el menos 1, ¿no? menos 1,9 siete no pues ¿ es 0,1 o menos 1? tienes menos 3,7 menos 2,1 menos 3 menos 4 menos 3,5 aquí ya sé, esto se va tranquilizando esto se ve que va a ser así y luego va a ser así por aquí va creciendo y aquí va a bajar esta, esto, logaritmo va a ser 2 de 0 y el menos 1 no directamente lo he puesto de 0 tampoco pero habría que hacer de 0,1 entonces, para hacer logaritmo en base de 0,1 con la calculadora tenéis que hacer logaritmo de 0,1 partido logaritmo de 0 en este calculador no no tiene no, es que no se le puede poner un valor al logaritmo, tiene logaritmo y creo que dijo que siempre venía en base de 2 por eso que no no la calculadora viene base de y base de si queréis calcular logaritmo en base de 2 de 0,1 tenéis que hacer logaritmo de 0,1 entre logaritmo de 2 no hay otro a mí me ha salido 3 menos 3,3 eso es menos 3,3 bien, vamos de 2 son dichos 3 ¿cuál es el logaritmo de 1 en base de 2 en base de 2 en base de 2? 2, ¿no? sí 2, claro es el mismo logaritmo de 1 en base de 2 en base de 2 en base de 2 en base de 2,3 entre logaritmo de 2 1,7 1,58 y esta es fácil entonces, con eso me tengo que a ver, dibujarla antes de dibujarla hay que pensar y yo donde tengo yo asíntota, vamos a la función yo tenía lo fastidiado lo tenía en el menos 2 y yo me llevo hasta 6 pero antes yo tenía una asíntota vertical en 2 luego tiene el 0 también tiene una asíntota por aquí esta es fastidio pero bueno menos 1, menos 2 hasta que no me lo tengo que agregar menos 1, menos 2 que es esto ahí no está definida no he puesto el igual aquí voy a poner el igual aquí aquí tendría menos 1, menos 2 menos 1, menos 2 luego menos 1,97 o sea que aquí se va arriba se viene arriba esto se viene arriba luego por el otro lado menos 2,1 menos 13 por aquí por abajo menos 3 menos 4 aquí más o menos menos 4 menos 3,5 ya otra cosa que tenéis que ver esto el menos 3 es una asíntota horizontal y tiene una asíntota horizontal por aquí esta es la parte de la hipérbola que me queda aquí luego va a 0 de menos 1 a 0 no está no existe esto es un hueco como una casa ¿vale? luego en 0,1 vale menos 3,30 viene por aquí y esta viene por aquí así para 1,0 como todas las novaríbulas de toda la vida 2,1 hasta el 3 y en el 3 no está definida así que aquí tiene un cero bueno y ahora el 3 en 0 en el 4 en 1 y esta es la típica forma de una práctica ¿vale? entonces ya esta por ejemplo la he puesto para que no podáis decir que es continua en todo el resto ¿vale? soy así de malo entonces está el dominio no es solo la continuidad sino el dominio es desde menos infinito hasta menos 2 unión menos 2 menos 1 y de menos 1 a 0 hasta unión 0 y ya está más infinito ¿vale? ese es el dominio y bueno el dominio de continuidad es igual no una mierda no se nos para la continuidad es casi igual que el dominio pero no es igual es continuamente el dominio de continuidad no es igual 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 pero luego salta del 0 al 3 viene el 3 hasta el 3 que indica que en el 3 no es continuo por la izquierda va a distinto por la derecha ¿vale? ¿qué más? ¿el crecimiento? monotonía crecimiento decrecimiento la monotonía el crecimiento esta es decreciente de menos infinito a menos 2 que es pero también decreciente de menos 2 a menos 1 luego el resto es creciente ¿vale? pero lo tengo que poner en intervalo no he dicho que este lo voy a poner cerrado primero cerrado es creciente de 0 a 3 con unos continuos no puedo poner 6 y de 3 más infinito ¿vale? eso es la monotonía ¿qué me queda? tendencia tendencia porque decir un montón de cosas hay que decir que el límite cuando x tiende a menos infinito es por aquí como he dicho que tiene una asíntota horizontal en menos 3 por abajo menos 3 asíntota horizontal luego también hay que decir esto que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es menos infinito y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha es más infinito y hay que decir que el límite este cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito y por último el límite cuando x tiende a más infinito es más infinito la función raíz de x va creciendo poco pero va a crecer y luego podemos calcular la tasa de variación media entre f de 5 menos f de 3 parecido 5 f de 5 lo vamos calcular raíz de 2 f de 3 es 0 raíz de 2 parecido fácil no puede retirar